La actriz conmovió a todos los presentes y terminaron llorando. Hace unos días Mayra Rojas estuvo como invitada en el programa Sale el Sol, pero no contaba con la dinámica que en la emisión hacen con los famosos que acuden y que muchas veces todos en el foro han terminado en llanto. Se trata de la carta no entregada y fue justamente lo que Mayra hizo, leyó un texto dedicado a su fallecida hermana, Lorena Rojas. Punto pero fue tan emotivo el momento que no pudo evitar quedarse en plena transmisión frente a las cámaras, con esas palabras que le recordaron a su ángel en el cielo. Y es que su participación en el programa de Grupo Imagen ocurrió en vísperas del cumpleaños de la hija adoptiva de Lorena, quien quedó al cuidado de Mayra, por lo que fue inevitable recordar a su ángel en el cielo. Bueno, pues obviamente es una carta que me llega profundamente, pero creo que es bien importante a final de todo esto, más allá de nuestras lágrimas, más allá de las ausencias y las pérdidas, es estar consciente que estamos de paso, que estamos solamente por un tiempo corto y que nunca tenemos preparado nada para cuando nos vayamos. Punto todas aquellas mamás que tiene hijos y que de pronto están peleadas con sus hermanos o con sus primos, no sabemos en qué momento vamos a hacer falta y cuando no planeas estas situaciones, los niños son los que se quedan a la deriva. Creo que este tipo de situaciones es cuando tenemos en nuestros días de campo, en nuestras visitas a la abuela platicar no solamente que vamos a donar nuestros órganos el día que nos van. Gracias. Gracias.